Centro oftalmológico San Ángel, una bendición para tus ojos, presenta Bueno, nos encontramos nuevamente en el Centro Oftalmológico San Ángel, una bendición para tus ojos Hoy vamos a tratar un tema muy interesante con nuestro director, el doctor Miguel Ángel Carvajal Fiñones Que ya está listo y preparado para todos ustedes Doctor, gracias por recibirnos nuevamente aquí en el Centro Oftalmológico San Ángel ¿Cómo está, doctor? Gracias, Ceci, muy amable Gracias por, de veras, gracias, me encanta venir aquí, hay mucha gente, cómo se está tratando Todos sus pacientes, las operaciones, la gente sale feliz y contenta, viene en la revisión En fin, muchísimas bendiciones para usted y para toda la gente, para todos los pacientes Que siempre están en el Centro Oftalmológico Hoy el tema a tratar es la retina, platíquenos de la retina porque mucha gente tiene dudas respecto a esto, doctor Claro que sí, Ceci, la retina es la extensión del cerebro que recubre la parte de atrás del ojo Y es prácticamente con lo que vemos, lo que forma el nervio Por eso es tan importante la retina porque no hay prótesis, no hay trasplante de retina Por lo tanto tenemos que cuidar la retina con la que nacemos de manera mucho, muy importante Para muchos oftalmólogos y para muchos pacientes la retina viene siendo la parte más importante del ojo Porque ustedes habrán escuchado que la córnea, pero hay trasplantes de córnea Que el cristalino, pero hay lentes intrapolares, pero hay iris, y hay iris artificiales Pero retinas no hay, retinas hasta el momento artificiales ¿Cuál es el principal riesgo que puede sufrir una retina? Bueno, si se tratara por ejemplo de un paciente diabético, pues puede tener retinopatía diabética Y si no se atiende, se puede desprender la retina, que es la urgencia más grande que hay Hablando de la retina ¿Por qué otro problema se puede desprender la retina? Por miopía En pacientes miopes que tienen dos dioptrias o más, necesitan revisarse al menos una vez al año Por su médico oftalmólogo Para disminuir las posibilidades de un desprendimiento de retina ¿A partir de qué edad? A partir de los 18 años, una vez al año de por vida ¿Qué otros pacientes deben de cuidarse la retina? Pacientes que hayan tenido traumatismos severos en el ojo También deben de acudir con su oftalmólogo al menos una vez al año ¿Qué otros pacientes? Bueno, pacientes que son hipertensos, Ceci Pacientes que pueden tener retinopatía hipertensiva deben de revisarse Pacientes con aterosclerosis, con hipertriliceridemia, con hipercolesterolemia Deben de revisarse su retina Hipertensión Hipertensión, Ceci Entonces, al menos, al menos una vez cada 5 años después de los 40 años es el tiempo indicado para revisar la retina Cuando no te revisas la retina y ya se te presenta, por ejemplo, el desprendimiento de retina ¿Hay síntomas, doctor? Claro que sí Por ejemplo, Ceci Pensemos en un niño que nace prematuro Sí Que tiene 7 meses o menos Y que la mamá no lo llevó con el oftalmólogo Puede desprenderse la retina en un niño prematuro Y los niños no hablan, no nos van a decir qué síntomas ¿Qué síntomas nos refiere el adulto? Principalmente que ven manchas, luces y la aparición de una mancha como si fuera una cortina que se cierra De un lado a otro o de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba Esa cortina oscura crece hasta el momento que el paciente ya no puede ver y entonces acude a consulta porque no ve bien Perfecto Esos son los síntomas principales ¿Y cuál es el tratamiento a seguir entonces de un desprendimiento de retina? Casi siempre Ceci cirugía Algunas veces se puede tratar con láser y el paciente puede salvar su ojo Pero la mayoría de las veces el tratamiento es quirúrgico Y dependerá de su médico oftalmólogo el que lo pueda individualizar Y así salvar de la visión a cada paciente Perfecto doctor Esto se me hace muy interesante saber acerca del desprendimiento de retina Y bueno pues invitar a nuestro público porque aquí se trata el desprendimiento de retina también Así es Ceci En San Ángel Obstalmología contamos con excelentes retinólogos Y oftalmólogos generales de prácticamente todas las subespecialidades que pueden revisar la retina de forma correcta Entonces que acudan al Centro Oftalmológico San Ángel Una bendición para tus ojos Gracias doctor, gracias por este tema tan importante y hay que revisarse A revisarse Vamos a esto Centro Oftalmológico San Ángel Una bendición para tus ojos Presentó Hoy en el próximo episodio Bye Lo mismo Día Por lo demás Hoy en el próximo episodio Sua